El día de hoy les traigo esta nutrirreceta para preparar quinoa. Esta es la que yo compré el día de hoy y la voy a preparar de esta forma. Primeramente una taza de quinoa la pongo a remojar unas cuantas horas y a partir de ahí en una olla con cebolla y hojas de laurel así como un poquito de sal la pongo a hervir. Van a ser dos tazas de agua por una taza de quinoa, le voy a mezclar muy muy bien y a partir de ahí voy a dejarla hirviendo, le voy a mover un poquito, la voy a tapar y espero a que empiece a hervir. Una vez que esté hirviendo ya le voy a tapar y le voy a contar aproximadamente de 10 a 12 minutos. Cuando ya esté lista le voy a mover un poquitito y la voy a dejar que enfríe. Espero que les haya gustado esta nutrirreceta y ahora sí listos para preparar quinoa. Bye! Bye!